Con la presencia de John Maithan, fundador del programa de enseñanza y aprendizaje de matemáticas John Math, que busca obtener el máximo rendimiento de los estudiantes y docentes en esta materia, se dio inicio al lanzamiento de este exitoso proyecto en San Bernardo. En la oportunidad, Maithan se reunió con autoridades y docentes de la comuna, entre los que se contaban Dina Herrera, secretaria general de la Corporación Municipal, Dorisa Socar, directora de Educación de San Bernardo, y Pilar Quintanilla, asesora técnica del Departamento Provincial Sur del Ministerio de Educación, entre otras, con quienes compartió su experiencia en el desarrollo de este programa, que se lleva a cabo en numerosos países del mundo, y que pretende hacer que esta asignatura enamore a estudiantes y profesores, de una manera didáctica y entretenida. Hay un gran negocio de los empresas de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, que trajeron el jumpo aquí, se llamaron UpSocial, y la Banca Interamericana de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, que ayudó a traer un piloto aquí. Y luego, las escuelas y las municipales han sido muy, muy ayudantes. Lo hemos encantado trabajar con ellos. Bueno, vimos un video hoy de los estudiantes y los profesores, y ellos parecen muy entusiastas. Cuando los niños ve que pueden hacer la matemática, ellos encantan el desafío. Ellos encantan conquistar desafíos, enfrentar desafíos. Ellos encantan la matemática cuando está aprendiendo bien. Nos gustaría ver un movimiento de profesores que creen que cada niño puede aprender la matemática y que están equipados a enseñar la matemática. Así que nos gustaría un movimiento de profesores que le gustan la matemática, que pueden enseñar la matemática y que pueden ayudar a todos los niños y fallar en love con la matemática. Que tengan la habilidad, desarrollar la habilidad para llegar a solución de problemas. Porque todo se hace difícil, se hacía difícil. Pero ahora te vuelvo a insistir, con la explicación del profesor, cuando nos tenía haciendo los dobles, cómo nos explicaban las tablas de multiplicar. Es todo tan sencillo. Pero bueno, para eso están los estudiosos que van recordando y simplificando las cosas. ¿Y qué espero yo para la comuna? Bueno, que la mayoría de mis alumnos, de los alumnos de esos cursos, logren adquirir los mecanismos que los ayuden a ser triunfadores, pues. Precisamente, aquí ya que balancea una guía... Veo en esto un potencial en función de que los profesores aprendan a enseñar matemática. Ellos se encantan, se encantan mis alumnos. Y la seguridad que puedan sentir mis profesores, la van a sentir mis alumnos. Y eso es equidad. Entonces trabajamos nosotros con niños muy vulnerados. Pero esto le da sentido de equidad a lo que nosotros hacemos. Y esperamos que si nuestro San Bernardo cambia, va a cambiar también nuestra población. Si nuestra población se educa, va a ser mejor. Y eso es lo que queremos para San Bernardo. Pero esto no es importante. Lo importante es que mis alumnos... Nos parece, como Ministerio de Educación, un proceso importante de innovación a nivel comunal. Acá, dentro de nuestras jurisdicciones, es una de las comunas más grandes. Y incorporar de los 41 establecimientos, 32 establecimientos a este programa, nos parece que va a tener un impacto interesante en la gestión pedagógica al interior del aula. Y eso significa un avance en la trayectoria y la mejora de los establecimientos. Que es lo que hemos venido impulsando, ¿cierto? Tanto desde la corporación, como nosotros como departamento provincial. La mejora continua constante de la didáctica de las matemáticas. Y, efectivamente, nosotros creemos que el impacto tiene que estar puesto en la mejora del aprendizaje. Es decir, no solo el aprendizaje de los estudiantes. Aquí es un buen tema. Nosotros hablamos de una mejora que cuando la organización en su conjunto aprende. Y aquí estuvimos presentes con docentes. Los docentes también están avanzando en términos del aprendizaje de la didáctica. ¿Cómo hacemos de manera distinta? Y otro elemento importante a considerar es que aquí no hay solo una escuela, sino que hay 32. Por lo tanto, el aprendizaje colectivo de todos los docentes que están, yo creo que ahí había que intercinear un poco más de que exista un aprendizaje colectivo entre ellos también. Cómo monitoreamos, cómo armamos o cómo recogemos los aprendizajes de los profesores también. La verdad es que con el tiempo que nosotros fuimos analizando este programa, vimos que tenía una mirada distinta, una metodología distinta, que es mucho más entretenida, que a las niñas les gustan los desafíos. Aparte que los tiempos que se puede ir aplicando, uno los va manejando. El programa se aplica todos los días, son 15 minutos, donde el profesor presenta un desafío muy pequeño, donde los niños tienen que ir resolviendo a través del juego. Se usan diferentes estrategias, además hay un texto de apoyo que viene a través de la pizarra, donde el profesor hace los ejercicios como se presentó hoy, o también los niños pueden hacerlo en forma, armar, digamos, los mismos desafíos y el profesor va interactuando inmediatamente con ellos, entonces se va dando cuenta si el niño aprende o no aprende. Además, está enfocado a cualquier niño. Aquí la verdad es que puede tener alguna diferencia de aprendizaje un niño con otro, pero el programa da la posibilidad que cualquiera aprenda. ¡Gracias!